Bienvenidos a lo más destacado de la semana en el baloncesto, una nueva serie en la que todos los lunes a las 19 horas te pongo al día de todo lo que haya sucedido en el mundo del baloncesto, centrándonos en la NBA, la ACB, la Euroliga y compañía. Esta semana ha vuelto el baloncesto, así que tenemos los primeros partidos de pretemporada de la NBA donde se ha hecho historia. Tenemos también expulsiones, tenemos partidos suspendidos en mitad del encuentro que vais a flipar, tiros imposibles por 100.000 dólares y una estrella de la NBA que se ha pasado al 3x3. ¿Estáis listos? Vamos allá. Empezamos con la actualidad de la NBA donde empezábamos la semana con el Media Day y todos estamos pendientes sobre todo de lo que iba a hacer Jimmy Butler que los últimos dos años había ido de una forma exuberante, así que esperábamos de lo peor, ¿no? Nos esperamos lo peor, pero finalmente no, hizo lo que nadie esperaba, ¿no? Que era ir normal y corriente con sus trenzas de toda la vida. Se ve que Jimmy Butler está centrado, ¿no? En la temporada. También vimos las primeras imágenes de Wemby con su nuevo compañero Zippy Tri, que nos recuerda a las imágenes de Maxi Vox con Manute Ball hace unos años. Y también, ojo, al cambio físico que ha tenido Wemby estos últimos meses, este último año, ya que llegó a la NBA con 95 kilos y se encuentra ahora con 107 kilos de pura masa muscular. Atención a lo de Wemby, que si ya no le movían antes, ahora no lo va a mover nadie. Vimos también a Clay con la camiseta de los Dallas Mavericks por primera vez, que aún se me hace súper raro, la verdad. Y también a Lonzo Borg, que después de casi tres años va a volver a jugar a baloncesto ya desde principio de temporada. Además, después de esto, también hemos visto ya los primeros amistosos de pretemporada. En esta temporada han habido dos partidos en Abu Dhabi, por ejemplo, entre los recién ganadores del anillo de la NBA, Boston Celtics, contra los anteriores ganadores de la NBA también, Denver Nuggets. Unas imágenes increíbles, las que nos han dejado unas leyendas del fútbol, como Gerard Piqué, Thierry Henry, Ronaldinho y compañía. También hemos visto el debut de Di Vincenzo con los Minnesota Timberwolves, 11 puntos en el primer cuarto que hizo. Y Julio Randle, en su caso, no jugó por lesión, pero le veremos pronto en las canchas. También ha debutado Carl Anthony Towns con su nuevo equipo, los New York Knicks, en los que jugó tan solo 14 minutos, pero anotó 10 puntos y su equipo se llevó la victoria. Al que no pudimos ver es a Luka Doncic, que se ha informado de que tiene una contusión en la rodilla izquierda, pero que a priori volverá para el siguiente partido. También ha pasado lo que todos estábamos esperando, ver a Bronny y LeBron James jugar juntos en la misma cancha, y lo hemos visto esta misma noche. Los Lakers se enfrentaban a los Phoenix Suns y, aunque perdieron, vimos historia de la NBA, padre e hijo compartiendo cancha. LeBron terminó con 19 puntos y Bronny, en cambio, con 0 puntos y 4 pérdidas. Se tiene que adaptar aún el chaval, tiene aún mucho por mejorar, aunque no se ha dejado alguna acción defensiva que a mí, personalmente, me ha gustado. Interesante también el primer partido de Alex Sar, el pick número 2 del draft, que terminó con 15 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, pese a la derrota de los Washington Wizards. Dejando los partidos atrás, tuvimos una mala noticia en la NBA también a principio de la semana. Dikembe Mutombo, la leyenda de la NBA, uno de los mejores taponadores de la historia y también de los mejores defensores, hasta 4 veces fue defensor del año en la mejor riga del mundo, falleció a los 58 años a causa de un cáncer cerebral. Descanse en paz, leyenda. Aunque no todo fueron malas noticias, y es que Vince Carter fue notificado de que le iban a retirar la camiseta en Toronto Raptors, la primera camiseta de la historia que se retira por parte de esta franquicia. Y vamos con un cambio de sección, esto lo vamos a tener en cada vídeo de esta serie, y es que pasando de NBA a la Euroliga que viene ahora, va a haber un cambio de sección que en este caso se llama la canasta random de la semana, y vais a flipar con esto. Y es que esto fue surrealista, Luka Doncic se prepara para tirar de campo a campo cuando su compañero de equipo Derek Lively le dice oye, si la metes te doy 100.000 dólares. Y oye, ¿quién se hace meterse con Luka Doncic? Aunque sea imposible, es que este tío es un mago. Pues efectivamente Luka Doncic se prepara para tirar de campo a campo prácticamente 28 metros de distancia y la mete. Derek Lively no se lo podía creer, encima tiene contrato de rookie, lo que no tiene mucho dinero. Para él 100.000 dólares son mucho dinero. Moraleja del día, nunca apuestes en contra de Luka Doncic. Pasamos ahora sí a hablar de la Euroliga, donde se jugó la primera jornada de esta competición. Y la verdad, no empezó demasiado bien para la mayoría de equipos españoles. El Real Madrid perdió en casa del Bayern de Múnich, que estrenaba pabellón, el Subgarden. Y además tuvimos polémica, ya que Facundo Campacho, a falta de tan solo unos segundos para terminar el partido, y cuando el Madrid perdía de 3 puntos, lanzó un triple, lo falló, pero pidió falta. Se quejó tan drásticamente que finalmente acabó expulsado directamente del partido y aún estamos pendientes de saber si va a poder jugar el siguiente partido. Finalmente el Real Madrid acabó perdiendo y acumuló su tercera derrota consecutiva. Malos tiempos para el Real Madrid. Mala jornada también para el Barça, que jugaba en Kaunas contra el Zalgiris y perdió 74-67. El Barça cedió ante la gran defensa del Zalgiris, que ya como os digo, les dejó en tan solo 67 puntos. A destacar los 12 puntos del Apro y sus 8 asistencias, que no fueron suficientes. En cambio, los 19 puntos de Silvain Francisco, que nos dejó una de las jugadas de la jornada, fueron clave para esa victoria del Zalgiris. El que sí que ganó, en cambio, fue el Vasconia contra el Partizano, 88-82 en un ambientazo en el Buesa Arena. Gran partido del recién llegado Luau Cabarrot, es jugador de la NBA, que fue clave para la victoria de los vasconistas. A destacar de los demás partidos tenemos el debut del París, que debutó con derrota en su primer partido de la historia en la Euroliga contra el Estrella Roja de Belgrado. El Fenerbahçe ganó al Olimpiakos 82-71, con el debut de Boan Marjanovic con 8 puntos. La Virtus de Boloña perdió en casa 67-76 ante el Efes. El Alba Berlín perdió en casa también contra el Panathinaikos. El Mónaco ganó 93-80 al Emporio Armani de Milán, pero esa no fue la peor noticia para el equipo, ya que se lesionó Leandro Bormaro. Y finalmente el Maccabi venció al Aspil, 89-82. Vamos con otro cambio de sección para pasar ya a hablar de la ACB. Esta se va a llamar la pregunta de la semana, donde cada semana leeré todos los comentarios de cada vídeo para escoger una pregunta y responderla. Esta vez, como es el primer vídeo, os he preguntado por mis historias de Instagram, así que he cogido la que he creído que era más interesante. Y es esta, la de Galder22, que nos pregunta qué equipo se cuela a playoffs que nadie se espere y cuál no clasifica que se espere mucho. Me parece muy interesante hablar un poco de esto, ya que, bueno, la temporada de NBA está al caer y seguro que hay muchas sorpresas. Entre ellas, yo creo que el equipo revelación, en este caso, puede ser Memphis Grizzlies, que lleva ya varios años sin poder competir por culpa de que Jamoran no ha estado jugando recientemente. Pero en mi opinión, Jamoran va a volver al 100%. Aparte, va a estar bien rodeado, como ha hecho últimamente. Así que para mí, Memphis va a entrar, ya no digo a playoffs, sino que creo que va a llegar incluso bastante lejos en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. En cambio, un equipo que algunos pueden pensar que entra a playoffs y, en mi opinión, creo que se van a quedar fuera son los Clippers, con Kawhi Leonard y James Harden a la cabeza, que creo que ese equipo no va a ningún lado, sinceramente. No sé qué opináis vosotros. Pasamos ahora a hablar de la ACB, donde tuvimos la segunda jornada y empezó con sorpresa. Ante todo pronóstico, el Andorra consiguió vencer al Vasconia en su casa, en Vitoria. Primera victoria de los andorranos, que ganaron 91-95 con un grandísimo Kyle Kjuric con 24 puntos. Y ojo porque el Vasconia acumula ya dos derrotas y ninguna victoria en la ACB. Se tienen que poner las pilas los vascos. El Valencia, en cambio, arrolló al Juventud en casa, 84-60, con un grandísimo partido de Semi Ojeleje y también de Jaime Pradilla. Y ojo porque vivimos un récord en este partido de ACB y es que se cogieron un total de 26 rebotes ofensivos. Algo que nunca había sucedido en un partido de ACB. 26 rebotes ofensivos son muchos. Y ojo porque esto sí que no lo había visto nunca. Partido empatado a 23 en el segundo cuarto entre Río Breugán y el Tenerife. Cuando de repente los árbitros paran el partido porque los jugadores se están resbalando demasiado. La gente en el pabellón no entiende lo que está pasando y es que había goteras. Había demasiada humedad por la condensación así que los árbitros decidieron suspender el partido. Aún no sabemos quién ha ganado y ya ha pasado dos días desde que sucedió esto. Así que el partido no se va a jugar hasta próximo aviso. El Murcia tuvo que ir a remolque contra el Bilbao en casa y el partido se tuvo que ir a la prórroga después de que Radevog la forzase. Gran partido de Dilan Ennis y de Rodion Skuruk con 24 y 20 puntos respectivamente que fueron suficientes para que el Murcia ganase su primer partido de la ACB. El Real Madrid que como os he comentado antes acumulaba tres derrotas consecutivas se enfrentaba al Zaragoza en casa. Estaban obligados a ganar y por eso Janan Musa hizo un partidazo con 18 puntos y 28 de valoración y aunque el Zaragoza luchó hasta el final no fue suficiente y el Real Madrid pone su primera victoria después de la derrota ante el Coruña la semana pasada. El Gran Canaria venció al Coruña 80-72 y se convierte en uno de los tres únicos equipos que lleva dos victorias en esta Liga ACB. En el derbi catalán Girona contra Manresa, un gran Susinskas y Iroepu con 19 y 18 puntos respectivamente pasaron por encima de un Manresa en un partido que fue muy ajustado 84-80 y los manresanos al final no pudieron vencer al Girona. El Unicaja como visitante arrolló al Granada y se coloca líder de la competición ahora mismo. En cambio el Granada todo lo contrario ya que es colista ahora mismo. Yo con el Lleida-Barça porque hubo sorpresa. El Barça ganaba 19 puntos en el último cuarto pero el Lleida no se rindió en el primer partido en Barrios Nord en 20 años. En la ACB lógicamente y es que el Lleida no se rindió en ningún momento y con un parcial de 16-0 en este último cuarto se pusieron en el partido. Aún así no les dio tiempo a culminar la remontada y el Barça pone su segunda victoria. En cambio el Lleida no tiene ninguna. Gran partido eso sí de Joel Parra con 16 puntos que lleva muy buenos dos partidos en la ACB. Así es como está ahora mismo mi liga del supermanager, la Jazz Liga. Tenéis el link en la descripción por si queréis entrar que aún estáis a tiempo. Y como veis yo estoy en el puesto número 32. ¿Cómo vais vosotros? Si estáis en la liga comentádmelo y si no estáis, como ya sabéis, tenéis el link en la descripción para entrar. El tercer cambio de sección que tenemos es el meme de la semana. Esta semana, como no podía ser de otra manera, es la cara de Dante Di Vincenzo y Julius Randle el primer día que se pusieron en la camiseta de los Minnesota Timberwolves. Como ya sabéis, fueron traspasados recientemente de los New York Knicks a los Minnesota Timberwolves y la verdad que sus caras lo dicen todo, ¿no? No se les ve demasiado contentos en este nuevo equipo. Veremos cómo les va la temporada. Seguimos con más información extra en el mundo del baloncesto. Un exjugador de la NBA lo está pitando en el 3x3. Hablamos de Demarcus Cousins, que llegó a semifinales del último World Tour en China con su nuevo equipo, los Wuxi, de China en concreto. Y fue una de las sensaciones. Anotó 21 puntos en dos partidos. Se le vio muy superior, así que veremos lo que le depara en el futuro. Atentos porque esto os interesa. El próximo 9 de octubre se estrena una nueva serie en Netflix que trata de cinco jugadores NBA. En este caso, de LeBron James, de Jason Tatum, de Anthony Edwards, de Jimmy Butler y de Domanta Saboni. Se va a llamar Starting Five y nos va a contar la experiencia que viven estos jugadores durante la temporada, en este caso, de la temporada pasada. Estad atentos y seguidme en Instagram que pronto os voy a subir un vídeo contándoos más acerca de este documental que sale, como os digo, este próximo miércoles. Además de todo esto, hemos vivido historia en las categorías inferiores. Un jugador ha metido 31 puntos y ha cogido 19 rebotes. Hablamos de ni más ni menos que de Mohamed Daboni, un chaval de 13 años que mide 2'13. Jugaba la final del sub-16 contra el Real Madrid y su actuación fue clave para que el Barça se llevase la victoria y es que acabó con 45 de valoración. Este chico no para de sorprendernos. En la WNBA estamos a las puertas de las finales. Las New York Liberty vencieron a las Vegas Aces y ya están a la final esperando al rival que les venga del equipo ganador de la otra semi entre las Lynx y la Sun. Veremos lo que sucede. Vamos con la última sección y esta os va a gustar porque hay premio. A final de mes vamos a tener un premio y esta se trata del Jazz Quiz. Algunos lo conoceréis y es que cada semana os voy a hacer una pregunta en la que me tendréis que responder en los comentarios y a final de mes el que más respuestas correctas haya tenido va a tener un premio. Así que estad atentos, esta es la primera pregunta y es la siguiente. ¿Cuál fue el último equipo en el que jugó Vince Carter? Ahí tenéis la pregunta ya que hemos hablado de él. Os veo a todos en comentarios, dejadme qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like también por ahí, suscribiros y cualquier crítica constructiva acerca del vídeo pues es más que bienvenida, sin lugar a dudas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Eso es que sois unos verdaderos Reals y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo del resumen semanal. Hasta la próxima. Chao, chao.